¿Qué es la Facultad de Ciencias Naturales? 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 La Facultad de Ciencias Naturales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Naturales? La Facultad de Ciencias Naturales? ¿Qué es 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 la Facultad de Ciencias Naturales? Entonces, y además trae con mucho entusiasmo, mucho espíritu, y en general lo vimos muchos universitarios, siempre como una decepción en ese aspecto, pero también nos entusiasmamos de que los chicos más jóvenes de 15 y 16 años ven esta problemática y quieren hacer algo al respecto. Entonces, estuvo muy padre porque si juntamos mucha gente, éramos como unas 60, 70 personas tal vez, entonces nos quedamos apónicos, tanto gritar las consignas que entre ella y yo hicimos, llevamos nuestras pancartas con material reciclado, en fejas de cartón. En general, creo que salió muy bien, cuando llegamos a Plaza de Armas, hicimos entrega de la carta de peticiones que ya habíamos hecho con Diana, la rectora nos acompañó, y en general, creo que fue un buen comienzo, porque entendemos que esta marcha no lo estaba, o sea, hicimos la carta de peticiones que entregamos, pero ahí no quedó, o sea, sabemos que hay que seguir como presionando, muchas personas nos dijeron, es que se van a cansar de hacer marchas, la gente no está para esto, pero creo que sí estamos agravando fuerza, o sea, creo que fue un buen inicio. Pues sí, estábamos muy emocionadas, porque la verdad no sabíamos cuánta gente iba a llegar, si iba a llegar alguien, si no, porque desde, bueno, yo tengo memoria, nunca había visto una marcha por este tema, entonces no sabía cómo iba a reaccionar la gente, y sí, como dijo Ana, nos sorprendió mucho ver que, o sea, desde antes de las 10 y media no llegaron, y o sea, estaba súper, súper puntuales, ¿no? Y me gustó mucho ver la exposición de la gente, también algo que sucedió durante la marcha, que se me hizo muy lindo, es que muchas personas se fueron muriendo, nos fueron como, o sea, nos iban como viendo, vieron de qué era la marcha y decidieron unirse, entonces, eso también es algo que yo aprecio mucho y que también digo, wow, o sea, es que era justamente, o sea, esto era necesario, ¿no? Que las personas se dieran cuenta que no son los únicos, que les preocupa esto, que somos más, y pues que no están solos. Cuando llegamos a Plaza de Armas, bueno, para empezar, sí hubo un pequeño problema de realización, íbamos súper rápido, o sea, fue como marcha express, pero era justamente porque los de prepa estaban, eran los primeritos, entonces ellos como que estaban muy emocionados y como con todo el ímpetu y iban súper rápido, por más que vinieron a decir, espérense, por favor, van súper rápido, no, no podía detenerlos. Eso es lo que vamos a arreglar para la próxima marcha, con una manta, a ver, no sé, bueno, mira, se me servía. Cuando llegamos allá, pues se nos unió la rectora y eso también nos ayudó mucho a, pues llegaron de pronto como que muchos medios y se puso un poquito más formal el asunto. Y bueno, ahí estuvimos un buen rato bajo el sol, también me gustó ver que la, pues, la gente no se iba, que se quedó con nosotros hasta el final. Y también al final de la marcha, como todos se nos acercaban y nos decían, bueno, ¿qué más se va a hacer? Unos sí nos decían felicidades, pero yo sí les decía como no me feliciten hasta que haya un cambio, porque ahorita no hay, o sea, ahorita no me feliciten, esto apenas lo está empezando. Entonces, pues, tuvo mucha gente, de organizaciones creo que siempre nos acompañó Gripis, tengo entendido, de otras, bueno, nunca se nos manifestaron, no lo sé, la verdad. Pero bueno, hubo otras que siempre nos mandaron mensajes de no pudimos estar, pero para la próxima estamos muy apuntados y también como que hubo apoyo de su parte. Y, pues, bueno, creo que así se vivió la marcha, estaban muy contentos. Hubo recolección de basura, eso también es importante mencionar. Que claro, el centro no está tan sucio, porque pues es medio ilegal que esté sucio, pero se encontraron muchas colegias de cigarros, entonces también como que hubo un poquito de contribución en ese sentido. Y bueno, creo que eso fue todo lo que se vivió en la marcha que nos hizo. Y bueno, posteriormente hubo una nota que habló como del movimiento, pero no de la forma en la que nosotros esperábamos, que decía, piden el hoy no circula, y esto causó un poquito de ennojo entre las personas, porque pues, pues sí, es un tema muy complicado en todas partes, no sé, el hoy no circula es algo muy polémico, y sí queríamos nada más como decirles, reafirmarles, que esa no es nuestra prioridad. Ahorita nuestra prioridad, como lo dijo Ana antes, es pues que simplemente también un cuidado del agua, el río, la reforestación, también esto de las fábricas, Querétaro está creciendo industrialmente muy rápido, y creo que no se están dando las debidas regulaciones ambientales, esas realmente son como nuestras prioridades, y no tanto en la vida no circula, entonces se hizo un comunicado oficial, pero creo que también es importante como volverlo a decir, y bueno, también en las redes sociales se hizo como mucho hincapié en que la universidad, la UAC, estaba, pues estuvo en el movimiento, pero esto prestó como a que muchos pensaran que el movimiento era por parte de la UAC, porque bueno, fue la rectora, nos apoyó y todo, y también queremos decirles que no, que este movimiento no viene por parte de ninguna institución, justamente lo que queremos es también crear una comunidad entre los mismos estudiantes, los mismos jóvenes, las mismas personas, ¿no? sin importar la institución y el grado escolar ni nada, entonces también eso nos parece como muy importante, recalcarlo, no viene por parte de ninguna institución, de ninguna otra organización, o sea, solo esto es por y para estudiantes. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Fridays for Future Querétaro, ahí vamos a estar publicando los siguientes eventos, si se va a hacer una marcha o reforestación, los eventos que ya comenté ayer, y también estamos pensando en implementar talleres, todavía no estamos muy seguros de por dónde vamos a empezar, pero ahí vamos a estar publicando toda la información para que nos llegue. Gracias. Gracias.